¡Ojo que ya se sabe el dorsal que podría llevar Eden Hazard! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid donde vamos a escuchar a dos futbolistas hablando de cómo va la pretemporada. Además, el tema de James Rodríguez y el Atlético, una cosita de Pogba, el posible dorsal de Eden Hazard... Viene repletido este vídeo, pero antes de ir con él te recuerdo, súper importante, que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Son unas sensaciones realmente muy buenas, el trabajo está siendo muy, muy bueno. Desde luego que la gente ha venido muy, muy motivada. Veo al equipo con mucho hambre, con muchas ganas de afrontar los desafíos de este nuevo año que comienza. Nueva temporada, nuevas ilusiones, nuevos retos y te puedo asegurar que el equipo va a ir a por todas para dar grandes alegrías a esta afición que tanto se lo merece. El trabajo está siendo muy bueno, ya te digo. Estamos todos muy contentos, con mucha hambre y vamos a tratar de que sea una gran temporada. Bueno, pues como es habitual durante esta pretemporada, voy a empezar hablandoos un poco de cómo ha sido ese quinto día de entrenamientos en las instalaciones del Montreal Impact. De nuevo, y pese a ser domingo, doble sesión de trabajo que ha estado marcada un poco por ese equilibrio que está encontrando el equipo entre ejercicios más tradicionales, como puede ser la carrera continua y otros de activación física, pero más con balón, como son los ejercicios de presión y recuperación y también los partidos en campos más reducidos. En base a ese modelo de preparación está trabajando Dupont, el nuevo preparador físico del Real Madrid y parece que están yendo bien los entrenamientos, aunque hoy hemos tenido el primer parte médico. Esperemos que de pocos en toda la temporada, aunque la realidad es que suele haber bastantes. Ha caído Brahim con un problema muscular, no se nos ha especificado ni para cuánto tiempo va a estar de baja ni nada más, pero es el primer futbolista del Real Madrid que cae lesionado esta temporada. No ha participado hoy con el resto de sus compañeros en las sesiones de entrenamiento y también ha estado en el gimnasio Luka Modric, que ya había tenido problemas durante la semana, aunque sí que es cierto que ayer había participado con el resto de sus compañeros. El resto de sus compañeros y un grupo al que se unirá ya a partir del próximo día, Isco Alarcón, que ha llegado ya a Montreal después de tener ese permiso especial por ser padre y ha llegado precisamente en el mismo avión junto a Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, el presidente y el director deportivo, vamos a decirlo, del Real Madrid, que están en la concentración ya en teoría para tener una reunión con Zinedine Zidane cuando se reincorpore después del tema de su hermano fallecido para seguir dando forma a las salidas del Real Madrid. Vamos a escuchar ahora a Marcelo y luego te cuento un par de cositas de Taque Cubo. Con mucha ilusión de ganar todo, estamos con ganas de entrenar fuerte para seguir bien toda la temporada, estamos machacándonos aquí en pretemporada para dar alegría a la afición, para poder estar a gusto con nosotros y es lo que queremos. El objetivo es ganar todo, sabemos que todavía no ha empezado la temporada pero para nosotros estamos aquí trabajando, estamos dando el duro para llegar bien. Porque el futbolista japonés parece que está siendo una de las sensaciones de esta todavía joven pretemporada. En los entrenamientos ya nos han enseñado en las imágenes que nos pasa el Real Madrid todos los días de lo que es capaz este futbolista que tiene un gran disparo que tiene visión de juego y que parece pues que se está integrando realmente bien en la constelación de estrellas del Real Madrid. Hoy de hecho en uno de estos vídeos personalizados en él que ha pasado Real Madrid Televisión se ha visto como el futbolista hablaba con Hazard en inglés y le decía que mira vídeos suyos antes de jugar. Luego Hazard le chocaba y en fin, había bastante compadreo con un futbolista que bueno, al principio la idea inicial es que se quede en el Castilla pero si algo nos ha enseñado Zinedine Zidane a lo largo de su carrera en el Real Madrid es que tiene una gran capacidad de decisión sobre estos futbolistas y puede alterar los planes. El claro ejemplo es Marco Asensio, quien hizo con él la pretemporada del año 2016-2017. Curiosamente también en Canadá el proyecto o la idea del club era cederlo una temporada más después de que hubiera pasado prestado el curso anterior en el español de Barcelona pero le gustó lo que vio a Zinedine Zidane y terminó quedándose en una plantilla en la que ese año fue realmente importante especialmente en algunos momentos puntuales. Así que pues veremos si esta pretemporada, si los partidos que ya empiezan al final de la próxima semana pueden servir ataque cubo incluso, quién sabe, creo que no, pero quién sabe para ganarse un puesto final en el primer equipo del Real Madrid. Insisto, creo que no ocurrirá pero con Zidane en este tipo de cosas nunca se sabe por dónde va a salir el preparador francés. Y ahora quería comentar unas declaraciones que ha hecho Álvaro Morata a la agencia EFE en la que ha hablado un poco sobre ganar títulos, etc. y sobre esta nueva andadura suya en el Atlético de Madrid y ha dicho que significaría más para él ganar títulos en el Atlético de Madrid de lo que ha ganado anteriormente en su carrera porque allí es diferente. Yo la verdad es que no sé qué necesidad tiene de hacer este tipo de declaraciones para empezar por una cosa muy sencilla porque él todavía no ha experimentado lo que es ganar con el Atlético de Madrid un título. Luego, igual, lo que siente dentro de él no es lo que se espera a día de hoy. Luego, tampoco sé por qué tiene que tirar por tierra cosas que ya ha hecho en su carrera porque al final, oye, en la liga que ganó con el Real Madrid fue relativamente importante saliendo desde el banquillo. En la Juventus de Turín, donde también ha ganado ligas, también tuvo un papel bastante interesante. Así que, en fin, al final Morata yo creo que ha pecado de tribunero pero bueno, pues al final el tiempo le pondrá en su lugar. Veremos si gana algún título con el Atlético de Madrid veremos si se hace con el puesto de titular cosa que no ha hecho ni en la Juventus, ni en el Madrid, ni en el Chelsea pero estas declaraciones, pues bueno, yo las veo completamente innecesarias aunque él sabrá. Y hablando un poco del Atlético de Madrid quería hablaros de lo que está diciendo Marca bueno, lo que está diciendo hasta el punto de haberlo llevado a su portada de hoy día domingo y es que James Rodríguez quiere jugar en el Atlético de Madrid y de hecho lo que habla dentro del artículo es que el acuerdo estaría a punto o estaría cerca de cerrarse. Vamos a ver qué es lo que acaba ocurriendo con esto porque bueno, parecía que la cosa con el Nápoles iba por buen camino pero el otro día se pasó un poco de bocas de Laurenti seguramente atacando a Florentino Pérez y en el tema de James Rodríguez pues juega que él querría quedarse a vivir en Madrid y que la opción del Atlético le seduciría bastante. De todas formas, sí que parece que la tasación que haría el Real Madrid del futbolista sería de 42 millones para el Nápoles pero 60 para un Atlético de Madrid que ha ingresado dinero caliente por los clausulazos de Antoine Griezmann de Rodri y de Lucas Hernández y que definitivamente podría tener dinero para afrontar otro gasto importante habida cuenta de que lo de Joao Félix lo han fraccionado en pagos aplazados y no han tenido que hacer tanto desembolso así que dinero tienen vamos a ver si quieren emplearlo en James y vamos a ver qué es lo que acaba haciendo el Real Madrid yo lo que os vengo diciendo desde hace mucho tiempo tampoco está para ponerse exquisito y hacerse el estrecho con las salidas el Real Madrid al final cuando tú descartas a un futbolista si ese futbolista como hizo Marcos Llorente te trae una buena oferta lo tienes que vender por mucho que haya gente que te critique de que le estás reforzando al Atlético de Madrid a ver, James Rodríguez, Marcos Llorente son buenos futbolistas no van a ir a jugar al Salamanca o sea, va a venir un equipo realmente importante así que si el Atlético pone 60 o 50 millones por James Rodríguez se le da la mano, se le desea suerte y nos veremos en los campos y la racioncita del día de Paul Pogba ya os prometo que va a ser breve sé que hay muchos que estáis cansados intento filtrar lo máximo sobre Pogba pero hay otros muchos que me decís que pasáis el vídeo hasta donde hablo de Pogba así que yo creo que hay un poco de equilibrio entre los que están muy cansos y los que les interesa cada cosita que sale del futbolista francés y os digo hoy algo que ha dicho el Mirror que sigue dándole también mucho bombo al tema de Paul Pogba y habla de dos cosas que me cuadran realmente las dos al 100% la primera, la que os vengo contando no por información sino simplemente por sentido común y es que esto, más allá de que sí que puedan vender esto tiene una fecha del 8 de agosto porque es el día que cierra el mercado de la liga inglesa para que los clubes puedan comprar después sí que pueden vender pero es lo que os digo yo siempre no van a vender a un pedazo de futbolista así sin tener margen de maniobra en el mercado y sin tener en dónde gastar ese dinero el Mirror dice eso día 8 fecha límite y 170 millones ni una libra más ni una libra menos vamos a ver en qué es lo que concluye creo que el Real Madrid a 170 millones no va a llegar pero bueno todavía queda insisto prácticamente tres semanas y quería acabar el vídeo también con una cosita que está diciendo marca de estas que bueno pues interesan mucho que es el dorsal que va a llevar en este caso Eden Hazard yo hice un vídeo pensando que bueno creía que se podía quedar con el 7 que se podía quedar con el 11 dependiendo de las salidas pues bueno de Mariano y de Gareth Bale que siguen ahí atascadas pero eso es un tema en el que no quiero entrar ahora pero marca apunta que el dorsal podría ser el número 23 un número que en el Real Madrid pues vistió en su momento David Beckham el futbolista más mediático de aquel momento aunque añade el periódico español que no tendría nada que ver con Sir David Beckham sino que los tiros irían por Michael Jordan y LeBron James al parecer Eden Hazard también es un ferviente aficionado de la NBA y se querría poner el número 23 a la espalda no sé yo si al final el tema del 7 con toda la historia que hay detrás bueno aquí tengo a 3 de ellos es un número que no se atreven muchos a coger o que bueno pues él tiene esta fijación con la NBA pero bueno eso es lo que está diciendo marca iremos sabiendo pronto el tema seguramente en los partidos estos amistosos de la semana que viene no sea de los dorsales definitivos de muchos futbolistas porque o se acelera muchísimo la operación salida o jugando contra el Bayern de Múnich en el primer encuentro amistoso va a haber futbolistas todavía de los que están en rampa de salida bueno chicos pues hasta aquí el vídeo que hoy de noticias sobre el Real Madrid creo que me dejéis algún comentario de las muchas cosas que hemos hablado que te está pareciendo pues bueno las cositas que vemos de cubo que no son para sacar conclusiones pero creo que sí sensaciones las palabras de Morata James y el Atlético bien 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 viene bien de contenido como para comentar espero que lo hagas te recuerdo que tienes también mi Ask de los domingos respondiendo preguntas a todos vosotros muchas gracias por estar ahí deja tu like suscríbete si es que no lo estás y nos vemos siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video!